Ayer pasó Miley por el Espacio Aéreo Mexicano y me mandó, me dejó ahí un saludo. Ni modo que vamos a prohibir el Espacio Aéreo a Miley como nos lo hicieron en el Perú y en Ecuador, cuando fuimos a buscar, a salvarle la vida a Evo, nosotros somos partidarios de la libertad de manera auténtica y de la democracia también, real, verdadera, no simuladores, no hipócritas. Entonces, adelante. Presidente, por último… Gracias. Gracias. Gracias.